Bueno, y en un hecho inédito, un alto directivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue suspendido ante las acusaciones en su contra por prácticas de acoso sexual y violencia de género. La Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del máximo tribunal emitió el acuerdo de suspensión, en tanto se concluya con el procedimiento en contra del directivo cuya identidad y área de trabajo no fue revelada. No sabemos quién es. La Corte informó que esta sanción se emite por primera ocasión para demostrar su continuo compromiso con las mujeres y el combate al acoso sexual y a la violencia de género. Los delitos contra la libertad y seguridad sexual van en aumento. En lo que va de la presente administración del diciembre de 2018 a julio del presente año se han denunciado 155.264 delitos en contra de la libertad y seguridad sexual, de acuerdo con el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El incesto registra un incremento del 200% entre 2019 y 2020, este último año en el que inició la emergencia sanitaria y confinamiento domiciliario por la pandemia de la COVID-19. La incidencia delictiva del Foro Común establece que en diciembre de 2018 se denunciaron dos casos de incesto, mientras que en 2019 fueron 14 carpetas de investigación las que se incrementaron a 42 denuncias en 2020, lo que representó el incremento de 200%. Para 2021 hasta el pasado julio se han denunciado cuatro casos de incesto, para un total de 62 casos en lo que va de la presente gestión federal. El informe establece que en relación con los casos de violación equiparada se han iniciado 11.509 carpetas de investigación entre diciembre de 2018 y julio de 2021. La violación simple se ha denunciado en 35.696 ocasiones en lo que va de esta administración. El delito de abuso sexual se denunció en 63.713 ocasiones. Por acoso sexual se han recibido 14.142 denuncias. Se presenta la clasificación de otros delitos que atentan contra la libertad y seguridad sexual con 21.190 carpetas de investigación en lo que va de la presente administración. De Pisa y Corre, con información de David Bicenteño.